Ayer por la mañana, aquí, desde un auto, desde un Fiat 147, le dispararon al visitador médico Brian. Los investigadores creen que no se trató de un robo, sino que pudo haber sido o una discusión de tránsito previa, o también que haya habido vinculación entre las personas. Aquí ha llegado gente que parece que son conocidos de Brian. Un venezolano, cualquier cosa está diciéndote, muchachos. ¿Qué saben ustedes? No, yo no quiero hablar, qué sé yo, pero no, están diciendo cualquier cosa, no es así. ¿Ustedes son amigos de Brian? Más vale, sí. No está bien lo que están haciendo. Bueno, podemos aclarar un poco. Ustedes hacen, todo esto lo hacen para todas las cámaras, todas estas cosas que me ponen enfrente, todo esto lo hacen para la tele. Esto es todo mierda lo que hacen ustedes. Tienen la Brian. Todo mierda hacen ustedes. No entendemos el momento que pasan ustedes, pero... Si ustedes no saben nada, si ustedes están hablando gilada, no malo. ¿Qué saben ustedes? Yo sé, ¿qué te interesa lo que sé yo? Vos estás hablando gilada, ¿me entendés? A vos te pasan un dato, ¿me entendés? Y vos vas y hablás a la tele y le mostrás a toda la mierda esta que está acá, lo que le pasó a mi amigo, si vos no sabés lo que le pasó. ¿Qué hablás vos? ¿Qué hablás? ¿Qué nos pueden decir ustedes? Estamos averiguando qué pasó. ¿Qué te importa lo que yo puedo decir? Vos no tenés que hablar, eso es lo que vos tenés que hacer. Ahí están, vemos aquí los conocidos de Brian. Están evidentemente atravesando un momento difícil. Recordemos que este joven fue asesinado ayer por la mañana. Bueno, la información que pasan desde los investigadores es que este joven venía con su auto, un Volkswagen Gol rojo, ayer por la mañana, que lo hicieron detenerse aquí en este lugar desde otro auto, un Fiat 147 color negro. Tenían una foto de ese Fiat 147 los investigadores, pudieron identificar la patente del auto y se dieron cuenta que pertenece a un hombre venezolano que vive ya hace tiempo aquí y que habría tenido, según esto siempre, según los investigadores, que habría tenido vínculo con una chica que ahora tendría vínculo con... José, a su vez, sí, Pepe. Está bueno que remarques esto, está bueno que remarques esto, porque la verdad es que comprendemos perfectamente el sentimiento de ese muchacho allí que está alteradísimo por la muerte de su amigo. La verdad que es mucho más que comprensible, tiene que estar bajo shock y bajo impacto. La información no la das porque se te ocurre, sino que has consultado fuentes policiales, son fuentes de la investigación. Habrá que ver cómo evoluciona esa investigación, pero está bueno que lo aclaremos. En medio del comprensible shock que está sufriendo este muchacho. Esto es un parte emitido por la Superintendencia de Seguridad Región Amba Norte que pide la captura de una persona, dan el nombre de esta persona, que está en condición de prófugo, que tiene documento de nacionalidad argentina, tiene documento 95 millones, es un hombre de 32 años, venezolano residente en Argentina, que es el titular de este auto Fiat 147. Pudieron identificar la patente del auto y a su vez se constató que este auto ayer se habría desplazado por la ruta 14, recordemos la ruta 14 conocida como ruta del Mercosur.